Algo entretenido y delicioso que hacer este viernes 28, una de las churrasquerías más importantes a nivel mundial, Fogo de Chao en Polanco. Producción de circo, teatro y cabareta en el manicomio del Circo de los Horrores Adhoca estos días de muertos en el Gran Teatro Molir Polanco. El Palacio de las Máscaras en la Lagunilla exhibe 4,500 máscaras diferentes. Puedes sentir la recolección de los vegetales y la cosecha de las uvas en el restaurante José del Chef Michael Calderón en la Colonia Roma. El Gran Premio de México se disfruta a toda velocidad. La Ciudad de México se disfruta con tiempo. Visítala y compruébalo.